¡Hey señor! ¿Cuál ser su nacionalidad? Oye este pinche güerito Yo soy mexicano hasta la madre hijo del coche Soy de origen mexicano, así lo quiso mi Dios Me apodan el Rey de Reyes, no más porque soy en tron Pa' traficar con la droga se necesita valor Yo no soy como esos compas que viven de presumidos Con esclavas y cadenas y humillando a sus amigos Conmigo no va ese jale, por eso vivo tranquilo Siempre me rifo solo, cuando voy a traer los kilos Confianza solo a mi cuerno, oye bien lo que te digo Hay muchos que ya cayeron por confiar en los amigos Y no es mentira, compa Martín Y arriba Zapotlanejo, el alto Jalisco, compa A los quince años entré, todo por la vanidad Quería traer carro del año y dinero pa' gastar Los capos no rechazaron mis ganas de trabajar Tres años fueron felices, banda y norteños tocaba En las pachangas que hacía, las hembras nunca faltaban Disfrutando de la vida, dinero sucio gastaba Ahora son solo recuerdos, en esta cárcel maldita Veinticinco años me dieron, beso aquí en esta celdita Hoy solo pienso en mi madre, que la dejé tan solita Y agarra el consejo, compa Tony ¿Refieres a las drogas? A solo no me voy a ir Ahora que estoy prisionero, ya se olvidaron de mi No hay amigo, ni dinero, ni quien se acuerde de mi Pierdo mi vida en la celda Me agarro la federal y me dio unas calentadas Porque no quise decirles para donde la llevaba Por más golpes que me dieron, no lograron saber nada Yo no nací pa' soplón, nunca hablo más de la cuenta Desde niño me enseñaron, que no hay que ser lengua suelta Yo no traiciono a mi raza, y por eso me respetan Fueron cien kilos de reina, los que esta vez me bajaron Como era grande la carga, ellos no la reportaron Se repartieron los kilos, y por muerto me dejaron Y un saló pa' mi copa, José Montenegro Y el Meritito, Culiacán, Sinaloa, compa' Pensaron que era muy fácil, desplumar un pavo real Conmigo se equivocaron, esos de la federal Soy de reflejo muy duro, se los voy a demostrar Soy michoacano hasta el tope, y me gusta la loquera La mota y el polvo blanco, y también la borrachera Traigo dinero de sobra, pa' amanecerme en la peda Soy gallo de mucho gusto, cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas, y mis cuates de la banda Como todo michoacano, no cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero, yo pienso que es por envidia Otros me dicen coquero, porque vendo de la fina Quilos, consas, y gramitos, como la raza lo pida Y un saló pa' mi copa, custodio de Meritito Turicano, michoacán, compa' Y siguen bastos, compadre, venga de ahí, venga de ahí Este pinche güerito, yo soy mexicano hasta la madre, hijo del cocho Si se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras, no hay hombres que sean cobardes Hay dos hombres de la sierra, lo mejor es no buscarles Año con año el gobierno, quema muchos sembradillos Pero ellos como si nada, no les da sueño ni frío En las sierras muy grandes, tengo otros bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a mandarla al extranjero, que los güeros la consuman Y un saló pa' mi compa, Leonel Mendoza Y toda la raza de Cualcomán, Michoacán, compa' Muy cerquita del aguaje, pasa un zancudo volando Alto porque tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Y ahí te voy, Sinaloa Oye este pinche güerito, yo soy mexicano hasta la madre, hijo del culo Ellos estaban muy seguros, que la traía bien cargada Y aunque le pusieron dedo, no pudieron hallar nada Se me acercó el comandante, y me empezó a investigar Dime dónde traes el clavo, no te quiero lastimar Si nosotros no encontramos, no te la vas a acabar Me bajaron de la bronco, los perros la revisaron La carga venía curada, por eso no lo olfatearon Me les pelé de las manos, con las ganas se quedaron Y un saló pa' mi compa Sergio Un maldito domeros mañosos de Culiacán, Sinaloa, compa' Ando buscando un cabrón, para partirle su mal El mismo suelo que pisa, hoy lo va a llenar de sangre Para quitarle la vida, ya se me está haciendo tarde Quiero enseñarle a ese perro, a quien debió respetar No conoció la nobleza, pa'l que le dio de tragar La muerte viene conmigo, hoy se lo voy a mandar Él solo pidió la muerte, al hacerme una traición Le di toda mi confianza, y me resulto rajón Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el panteón Traigo el dedo en el gatillo, ansias ya tengo de verlo El asunto es entre dos, nadie trate de esconderlo Porque también traigo parque, pa'l que quiera defenderlo Lo que perdí no me apura, para mí es sueldo de menos Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos Duele más cuando un amigo, resulta peor que veneno La traición no la perdono, así es como yo trabajo Si no los tienes grandotes, no brinques a los sembrados Porque soy muy peligroso, cuando estoy encabronado code 1 Gracias por ver el video.